Aléjate del océano, ya no es seguro. En 1989, detectamos una débil llamada procedente de las profundidades del océano. Un extraño grito de una enorme criatura que viajaba sola por las vastas aguas azules. Al principio parecía una rareza, un hidrófono defectuoso, pero volvimos a oírlo en 1990 y 1991. Con sólo el 5% del océano explorado, nos desconcertó. Para cualquier oído inexperto, sonaba como una ballena, pero su tono era demasiado alto. Con una frecuencia de 52 hercios, no podía ser entendido por ninguna especie conocida de ballena. Por lo tanto, estaba destinado a existir por su cuenta, y ha sido apodado la criatura más solitaria del mundo. Lo llamamos azul 52. Cada año, oíamos a la ballena solitaria. Medido a través de hidrófonos repartidos por la costa oeste de América y Canadá. Pero, no sería hasta 2019, antes de que finalmente le pusiéramos los ojos encima. Nuestra tripulación tenía la tarea de encontrarlo, marcarlo con un rastreador y observar si había otros como él. Atravesamos el Pacífico Norte en busca de una ballena que se había oído, pero nunca visto. Con el constante avance de la tecnología, rastrearlo se había convertido en una tarea mucho más fácil. Aunque tardamos semanas en localizarlo, cada día que pasaba estábamos más cerca. ¿Crees que lo sabe? Preguntó Rita mientras contemplábamos el horizonte. El océano estaba en calma, meciendo suavemente nuestro gran buque de investigación. La paz era maravillosa, y aunque nuestra misión era interesante, tenía un innegable matiz de temor. ¿Saber qué? Le pregunté. Ella suspiró. ¿Habrá otros como él, en el vasto océano? Era una pregunta justa. Tanto si la extraña frecuencia de su voz se debía a una deformidad, como si se trataba de una especie híbrida, tenía que haber sido criado por alguien. Las crías de ballena permanecen aproximadamente un año con sus madres, mientras crecen y se preparan para enfrentarse solas a los océanos. La ballena había estado viajando por el mismo camino que las ballenas azules, pero, la sincronización era incorrecta. Eso significaba que, a pesar de ir exactamente por el mismo camino, nunca se encontraría con nadie más en su viaje. Nadara donde nadara, los demás estarían lejos. 40 años viajando solo. Pasaron semanas de búsqueda, y a finales del verano de 2019, por fin lo encontramos. Allí estaba, saliendo a la superficie para respirar aire fresco. Una ballena de 25 metros de largo, chorreando una fuente de agua de su espiráculo. Tenía un magnífico color azul, aunque la forma de su cuerpo se asemejaba a la de un rolcual común. Nuestra teoría de que era un híbrido se había confirmado, y parecía extraordinariamente sano teniendo en cuenta que había sobrevivido por su cuenta durante tanto tiempo. —¡Es magnífico! —exclamó Rita emocionada. Sin dudarlo, le colocamos un rastreador en la piel con una ventosa, y dejamos que volviera a sumergirse bajo el océano. Nos pusimos manos a la obra y grabamos más de su canción, una sombría melodía de melancolía. Pasamos las tres semanas siguientes rastreándolo, con la esperanza de ver a otro de su especie. Por desgracia, se quedó solo. Por las noches, a menudo encontraba a Rita mirando al océano, marcando cada vez que salía a la superficie a respirar. —Parece triste. —¿Cómo lo sabes? —le pregunté. —No lo sé. Supongo que es una corazonada. Pobre Eros. —Eros. —Pensé que somos lo más parecido a una familia que tiene. Deberíamos ponerle nombre. Reflexioné un momento sobre el nombre. Desde luego sonaba mejor que Azul 52. A medida que avanzaba la misión, Rita empezó a dormir cada vez menos. Temía que perdiéramos a Eros si no lo vigilábamos constantemente. Las ballenas casi nunca duermen, necesitan salir a la superficie constantemente, siempre en movimiento. De todos los mamíferos, son los que menos necesitan dormir. Llevábamos dos meses de misión, cuando me desperté sobresaltado en mitad de la noche. Al abrir mis pesados ojos, vi a Rita de pie con una amplia sonrisa en la cara. —¡Hay otra! ¡Otra ballena! —gritó. Corrimos a la sala de control, donde el capitán Banks estaba de pie, con los ojos fijos en un nuevo conjunto de frecuencias. Efectivamente, había dos fuentes de sonido distintas pero similares, que provenían de unos 300 metros por debajo. Sabía que Eros no estaba solo. De repente, nuestro deprimente trabajo se había convertido en uno de alegría. Si había dos, podíamos suponer con alta probabilidad, que había más. De hecho, podríamos haber sido testigos del comienzo de una nueva subespecie de ballena. Fue un momento hermoso de contemplar. —Seguro que no es una avería —preguntó uno de los tripulantes. Eché un vistazo a los números. La voz de Eros había bajado un poco en sus últimos años, a 50 hercios, mientras que la otra fuente, nueva, era ligeramente más aguda. —¿Podría ser una cría? —El sonar no capta nada. Tenemos que acercarnos más. Esperamos hasta la mañana e intentamos acercarnos a Eros. Según las lecturas del sonar, había una criatura aproximadamente dos veces el tamaño de nuestra ballena, nadando unos miles de metros bajo la superficie. Incluso para una ballena, era enorme. Pasó cerca de una hora y finalmente, vimos a Eros saliendo a tomar aire. A pesar de seguir a dos seres distintos, solo uno de ellos llegó a salir a la superficie. —¿Ves algo? —pregunté. —No aparece. Estamos seguros de que es una ballena. ¿Qué otra cosa podría ser? —No lo sé, pero ni siquiera las ballenas pueden aguantar la respiración para siempre. Discutimos la posibilidad de una nueva especie, pero antes de que pudiéramos alertar a nuestros superiores en tierra firme, oímos algo más. Era un tercer canto. Luego un cuarto, y un quinto, y en poco tiempo, una manada entera de estas criaturas había sido detectada. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier otra criatura conocida en el océano. Fue un descubrimiento aterrador, pero intrigante. Se nos ordenó enviar un dron sumergible, para obtener una visión real de los seres. Yo controlaba el aparato, que descendió rápidamente unos trescientos metros. Contuvimos la respiración mientras la luz del sol daba paso a la oscuridad del océano. En poco tiempo, estaríamos justo encima de los animales no identificados. —¿Dónde están? —preguntó el capitán Banks. —Allí, vi algo. Era Eros, que se sumergió para seguir al dron. Pareció entender que el aparato nos pertenecía, y empezó a guiarnos hacia las otras criaturas. Seguimos a Eros más abajo. Seiscientos metros bajo la superficie, antes de que finalmente los encontráramos. Al principio, todo lo que vimos fueron orbes amarillos y brillantes colgando en la oscuridad. Luego, vimos las verdaderas monstruosidades que habíamos descubierto. —¿No son ballenas? —jadeó Rita. Parecían trozos desgarrados de carne verde brillante, que se balanceaban arriba y abajo como medusas en el agua. Tenían cuerpos enormes cubiertos de ampollas brillantes. Docenas de zarcillos salían de su masa destrozada. Lo que supusimos que eran sus cabezas, tenían múltiples agujeros oscuros con finas membranas a través de las cuales emitían sus canciones. —¿Qué son? —pregunté. Antes de que mi pregunta pudiera ser respondida, uno de los miembros de la tripulación gritó en señal de protesta. Lo único que oímos fue un chapoteo cuando alguien cayó al agua. —¿Qué pasó? —preguntó el capitán Banks. —Simón tomó un ancla y saltó del barco. Abrimos los ojos en una búsqueda desesperada del marinero perdido, pero ya se había ido. —Llama a tierra firme, diles lo que pasó —ordenó el capitán Banks. —Vuelve a poner en marcha el dron, es hora de partir. Volví a mirar la pantalla. La cámara se había oscurecido y habíamos perdido contacto con el dron. Con pocas dudas, decidimos poner rumbo a la costa. Las imágenes servirían como documentación suficiente de nuestro descubrimiento. Aún faltaban días para llegar a tierra, pero no teníamos otra opción. Anochecía y nos sumergíamos en una oscuridad abrumadora. Nada más que un millón de estrellas en lo alto, para mantenernos iluminados en la noche. A pesar de su belleza, significaban el inmenso tamaño del vacío que nos rodeaba. —¿Qué crees que acabamos de ver? —le pregunté al capitán. Revisó las múltiples grabaciones que habíamos obtenido de nuestros hidrófonos. Todas coincidían en frecuencia con la voz de Eros, pero el ritmo parecía completamente distinto. Los cantos de ballena pueden viajar 100 millas náuticas, sin problemas. Basándome en la composición de estas cosas, diría que son criaturas sin aire. Sugeriría que provienen de las profundidades del océano bajo nosotros, pero no puedo asegurarlo. —¿Crees que Eros los alertó con su voz? —asintió. —¿Por qué otra razón se aventurarían tan arriba? —Nuestra conversación se vio interrumpida por el sonido de un ancla moviéndose en cubierta. Salimos corriendo y encontramos a Rita de pie junto al borde, mirando con nostalgia al océano. —Rita, ¿qué haces? —Me llaman. —¿Quiénes? —Las bailarinas del mar. Sus canciones son tan hermosas. No las oyes. El capitán Banks le suplicó. —Rita, por favor, aléjate del borde. Di un paso lento hacia ella, dispuesto a apartarla del borde. Antes de que pudiera acercarme, ella dio un paso al costado y cayó al agua. —Rita. Grité desesperado mientras se hundía hasta perderse de vista. Para cuando pudiéramos darnos la vuelta para buscarla, ya estaría demasiado lejos para rescatarla. Cualquiera que saltara voluntariamente a las profundidades nunca podría ser rescatado. El capitán Banks saltó a la radio, preparándose para exigir un puente aéreo de vuelta a tierra firme. Pero, el único sonido que nos saludó en el otro extremo, fue la maldita canción de las profundidades. Fueran lo que fueran esas criaturas, interferían con nuestro sistema, haciendo imposible pedir ayuda. Estábamos atrapados. En el océano aparecieron un centenar de orbes brillantes. Las criaturas, a pesar de venir de miles de metros de profundidad, tenían la capacidad de salir a la superficie, y se dirigían directamente hacia nosotros. —¡Dios! Fue todo lo que pude decir antes de que el barco se sacudiera violentamente. Un zarcillo salió del agua y se agarró a uno de los tripulantes. Gritó de agonía mientras le atravesaba el abdomen, tirándolo al agua. El capitán Banks tomó una navaja, e intentó cortar uno de los zarcillos que se habían enredado en nuestra cubierta. Fue una tarea inútil, y otro se enroscó rápidamente alrededor de su pierna, rompiendo instantáneamente el hueso. Gritó mientras la criatura lo desgarraba, clavándose en la pierna y atravesándole el abdomen. Estaba muerto incluso antes de caer al agua. El barco empezó a volcar, y yo me agarré a la barandilla. Entonces, algo nos embistió y el barco volvió a su sitio. Los zarcillos se adentraron en el océano, y quedamos temporalmente libres. Busqué alguna señal de mis tripulantes, pero todos habían sido arrebatados. Me asomé a las aguas y vi al que había sido mi improbable héroe. Era Eros. Había clavado su enorme cuerpo en el monstruo, que había redirigido su atención hacia él. Clavó su zarcillo en su cuerpo, y la sangre llenó las aguas. Siguió nadando, alejándose de las monstruosidades, y éstas lo siguieron. A su paso, dejaba un rastro de sangre que los alejaba de mi nave dañada y me daba la oportunidad de escapar. Puse rumbo en dirección opuesta, sin dudar en aprovechar la ventana de escape que se me había concedido. Las criaturas no me siguieron, pero no dejé de huir. Pasó otro día entero, hasta que por fin contacté con tierra firme. Les alerté de la situación y enviaron un barco a mi encuentro. Yo había sufrido heridas leves. Mi tripulación, en cambio, había sucumbido a los horrores del océano. No sé qué le pasó a los, si consiguió escapar o si las cosas le alcanzaron. Sea como fuere, me salvó la vida y se lo debo todo. En su búsqueda de una familia, despertó sin querer algo de lo más profundo del océano. Según recientes grabaciones de hidrófonos, hay millones de ellos en todo el Pacífico, y se están extendiendo cada vez más por todo el mundo. Los mares ya no son seguros, y no hay nada que podamos hacer para detenerlos. Podría haber vuelto a la orilla. Pero, lo que realmente me horroriza, es que a pesar de estar a mil kilómetros de distancia, todavía los oigo cantar. Al principio, sólo eran sonidos, pero ahora finalmente entiendo. Quieren que vaya hacia ellos, y no sé cuánto tiempo podré resistirme.